¡Vamos! ¡Vamos! No me cubro mucho en la tierra desgabia Yo quiero div będziemy dectada a vivir ¡Vamos! 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 Donde vengo de noche te dando Yo quiero el alma desgabroso Quiero la alma de tu voz Y así me manda a este macho la tuyo Y así me manda a este macho la tuyo Y así me manda a este macho la tuyo Por ahora te adiós igual Para cuando te borrachas, te vas a romper llorar Y si no te aguas, te arrastras de las mangas Tened una buena onda con el limón Y mientras te hace me vomita entre cuelos portion Puede igual aqui Y ya yo creo que te pones con una canción igual Para dar cuenta de que te pones por la piel y te pones lo que quieras